Música Teníamos castigo corporal o físico, es lo mismo, es prácticamente lo mismo, no dejamos castigo corporal o quitamos lo físico, porque lo corporal involucra lo físico, entonces prácticamente quedó en los términos en los cuales presenté la iniciativa, sorprendentemente estuvieron de acuerdo, que en la mesa de trabajo no habían manifestado mucho interés. Quienes estén con la afirmativa en el sentido del dictamen, en la propuesta que hace el Partido Revolucionario Institucional, con los agregados que hace el Partido Acción Nacional, quienes estén con la afirmativa, por favor, con su mano. Cuatro votos. Pero seguramente vino por la presión, por la presión de que el lunes tuvimos una mesa de trabajo donde prácticamente todas las instancias del gobierno se pronunciaron a favor de fortalecer los derechos de los niños, entonces ya se verían muy mal que no lo aprobaran. Entonces no te creas que es por mucha solidaridad o mucho interés en el tema, es más bien porque se verían muy mal si no lo aprueban. La iniciativa, esta redacción da cumplimiento a las obligaciones que tienen los estados en esta materia y aunque en otras disposiciones, como por ejemplo la Ley contra la Cosa Escolar, ya venga el que se le garantice al educando que esté en un ambiente libre de violencia, los propios estados internacionales hablan de que si se confirman estos elementos en otras disposiciones normativas, viene a abonar al respecto de los derechos humanos. Y la Comisión Interamericana se ha pronunciado, y particularmente en la Comisión de los Derechos del Niño, particularmente en el tema de castigo corporal. Y la inclusión de manera, insisto, explícita, propiamente de este concepto, porque muchos estados integrantes de la OEA lo tienen permitido, está inclusive institucionalizado los castigos mesurados, inclusive hablan de algunas legislaciones, los castigos físicos mesurados, y socialmente aceptados como en gran parte de nuestra sociedad. Y es por eso que a través de las normas jurídicas tienen que especificarse este tipo de prohibiciones, que seguramente no porque esté la ley estará cambiando de manera inmediata la realidad de nuestra sociedad mexicana en este tema. Sin embargo, sin ella difícilmente, si no es de la ley, creo que difícilmente vamos a poder cambiar.